Número de la categoría de los Júlios Ya están cumpliendo la primera de 10 vueltas de esta segunda manga de la categoría de los Júlios Viene el primero, Benjamin Pella, el segundo en el duelo entre Chito Droguete y Javier Choyque Que ya se está parando ahí con Chúa Nú en esta segunda manga El tercero es para Choyque juntamente y el cuarto cerrando para Juan Ramón Lego Júlios Cumpliendo la segunda vuelta, siempre Benjamin Pella, quiere hacerse de las acciones en esta fecha Recordemos que es el campeón virtual de esta temporada 2017 Y a la máquina 7 de Javier Choyque ya está en el segundo lugar En cualquier momento puede haber cambio en el primero Ese peralte menor está difícil, puede haber cambio en el segundo lugar No, 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 pero en el primero sí, en el primero sí Javier Choyque va igualado con Javis Peña ¿Quién puede ser el puntero de la competencia? Javis Peña, tiene mejor pie en recta esa máquina Vamos con la categoría estándar, ya tiene que estar en el zona de vía Vamos No hay... Ah, ya Ah, ya, necesitan ya salir porque el camión creo que tiene problemas Vamos con los que están en el zona de grilla Sigue la competencia con Javier Choyque punta Benjamín Peña, segundo, atención con Tito Norghetti Que está luchando ahora con Benjamín Peña Por ir al segundo lugar La máquina de título luchando con Benjamín Y con Rafa Leiva Cerrando El número de participantes de esta segunda manga Vamos con las categorías estándar, ya tiene que estar en grilla Vamos los estándar Por favor, apurar Porque hay El camión de un aljibe tiene problemas Y necesitan Que Que salgan Que no van a tener más riesgos No, no van a entrar a regar Hay que aprovechar lo mayor posible la pista mojada Para que puedan girar y no tengan algún problema Ya pasando Javier Choyque El segundo es Peña, el tercero para Donetti Cuarto para Leiva Una vuelta más para los Y los dos de la categoría de los juniors Y quien en estos momentos va en el primer lugar Javier Choyque ya le entregaría la corona a Benjamín Peña Como campeón de la categoría de los juniors Recordemos que el campeonato del año 2016 Él se alzó con el primer lugar Javier Choyque Cuando restan Cinco vueltas Y justamente cinco vueltas para terminar Y le entregaría la corona este año 2017 a Benjamín Peña Que Cuando venga el campeonato de verano Que comienza el mes de diciembre Va a ir como campeón defensor De la categoría de los juniors Justamente Atención de Benjamín Peña Se la está jugando Se la está jugando Benjamín Peña Se la está jugando Atención Espectacular paso de Benjamín Peña Espectacular paso de Benjamín Peña Está en estos momentos en el primer lugar La máquina número 21 Y aprovechó también Tito Troghetti Para ir al segundo Y vemos la lucha ahora para el tercero Juan Ramón Leiva también quería el tercero Pero no alcanzó No alcanzó a tener el tercer lugar Así que tenemos a Chuenke siempre en tercero Va cumpliendo una vuelta más El puntero de Benjamín Peña El segundo es para Tito Troghetti Tercero para Javier Chuenke El segundo es para Juan Ramón Leiva Los cuatro primeros Saliendo de la categoría estándar De la zona de herida Esperamos a los pilotos Atención Ya está recuperándose Chuenke Ya pasó al segundo Ya pasó al segundo lugar Y Juan Ramón Leiva también luchando Con Tito Troghetti Va luchando palma a palma Ya pasó al tercero Las primeras cinco vueltas parece que eran de estudio Y ahora se la están jugando todo por el todo Siempre el primero La máquina de Benjamín Peña Benjamín ahí va el puntero Máquina número 21 El segundo es para Chuenke El tercero para Leiva El cuarto es para Troghetti Ya algo pasa en la curva 1 Siempre tiene problemas Javier Chuenke en la curva 1 Pero parece que ahora se está quedando Ahora sí, se quedó Se quedó definitivamente Javier Chuenke Parece que tenía problemas O estaba tratando de volver Ahí sí Ahí está volviendo la competencia Dos giros para terminar Está saliendo ya la estándar Ya hay movimiento parque cerrado Va el puntero nuevamente Va Benjamín Peña en primero Ahí va el puntero Benjamín Peña Juan Ramón Leiva es el segundo Va Tito Troghetti en el tercero Cuarto para Javier Chuenke Ya una vuelta más Una vuelta más para los punteros Ahí va el corregado del primero El virtual campeón El que ya tiene el título asegurado Después de... Con dos fechas de anticipación Benjamín Peña Pero quiere hacer el doblete esta fecha Quiere hacer la tripleta Quiere hacerse de la pole position De la primera manga Y de la segunda manga Ahí viene, atención Última vuelta Ahí viene Benjamín Peña Más que el número 21 Quiere hacer la tripleta esta fecha La séptima De este campeonato organizado Por el campeonato incierto Pasando la curva 1 Ya pasó la curva 1 Va por el sector del Corcovado Ahí va en el Corcovado Ya pasó el Corcovado Va por el Bypass Va por el Bypass ahora Por el Callejón Pasó el Callejón Ahora viene el Peralte Menor Viene el Peralte Menor Últimos metros de competencia Se acerca en la recta Va a ganar Rueja Mi Peña Va a ganar Se acerca el ganador Atención Va a ganar Va a ganar Va a ganar Ganó Segundo Juan Ramón Leyva Jr Tercer lugar para Javier Chuanque El cuarto lugar Que hoy Tuvo que correr en otra máquina Pero igual le vamos a brindar Un fuerte aplauso Acá viene el cuarto lugar Tito 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 Ting Tito 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 Tito